Eso no puede ser. No, no puede ser. ¿Qué tengo que hacer? No te tenés que dejar doblear. ¿Qué hago? No sé, andás a comprarte papas fritas, cualquier cosa. Sostenete como puedas, pero mantenete como un hombre, como un varón. No como un perro, no en cuatro patas. No en cuatro patas. Exactamente. Con fuerza. Con fuerza, Ramón. ¡Con ganas! Eso. ¡Soy un hombre! Cuando venga, socorrito... Para que sepas, soy un hombre y siempre seré un hombre. ¿Qué están muchos los pinceles? ¿Cómo se matan, eh? En nombre de Dios. Bueno, ya autoricé la tarjeta, eh. Muy bien. Pero para este nombre de Ibudicarlo. ¿Y yo quién soy? ¿Verdurita? Larga, me hice una operación, macho. Pero no digas nada, disimula. ¿Qué querés? ¿Que te muestre los documentos? No, no, está bien. Igual el padre Manuel no se va a escapar de ningún lado. Bueno, tenés que firmarme acá. Ay, no tengo lapicero. ¿No tengo mono, tenés? No. Bueno. Ya te lo traigo. Bueno, espera, espera. ¿Y qué hago con lo que tengo en el camión? Dios, cargálo. ¿Qué querés hacer? Una rifa, eh. Vas, 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 vas. ¿Y qué hora de que me vayas? Mucho mejor, Ramón. ¿Sí? Sí. Mucho mejor. Estamos mejorando, eh. Sos casi un hombre. ¿Cómo casi? Sí, casi un hombre, Ramón. Estás dejando la escala zoológica de perro y te estás acercando al hombre. Y bueno, ¿y qué es lo que me falta? Eh, te falta hacer cosas que hacías antes. Ir a pescar, por ejemplo. Ay, pichoncito, vos sos un loco. Yo no puedo salir a pescar minas ahora. Yo recién me casé. No, Ramón. No sé más adelante. No, qué mina. No hablo de pescar minas, Ramón. Hablo del simple hecho de agarrar tu cañita, te da para atrás el coño y te la descone la lumbriz. Hace mucho que no. Yo me prendo, ¿eh? A mí me encanta la pesca. ¿Ah, sí? Hay pescado cada bagre. Es más, la semana que viene hay un concurso de pesca ahí al lado del río. ¿Un concurso? Bueno, como anillo al dedo, perfectamente. Bueno. Ese es el momento indicado para ir a pescar. Y los machos vamos a ir a pescar. Los machos vamos a pescar. Yo voy con ustedes porque yo soy macho. Bueno, está bien. Ya que yo soy tan macho, ¿por qué no le vas a decir algo, Gloria? A ver si te deja. No, no le voy a decirlo. Lo voy a informar, porque ya lo decidí. Yo soy macho y voy con ustedes. A ver, grito y vuelvo. A ver, macho. Andá. ¿Sí? Sí. Ya está. Muy bien, macho. ¿Me convenciste? Por supuesto. Viene con nosotros. ¿Qué hace en mi cocina abriendo mi heladera? Bueno, es que tengo hambre, socorrito. ¿Ah, sí? Sí. Mire, usted es el jardinero, yo la cocinera. Así como yo no me meto en su jardín, usted no se mete en mi cocina. Pero, por favor. Porque acá no queremos machistas. ¿Eso es su marido? Sí, justamente, porque es mi marido. A usted le parece, yo le pido algo y se me hace el macho de América. Bueno, deme otra oportunidad. Bueno, está bien. Vaya a buscar un tomatito que le voy a hacer un sanguchito. Bien, le voy a buscar el tomatito, entonces. Si quiere un tomatito, vaya a buscarlo a la verdulería. ¿Qué dice? Eso, lo que escuchó. Vaya diciéndole a su amigo que esta noche duerme en la calle. Muy bien, así se trata a los machistas. Muy bien, socorrito. Gracias por la tarjeta. Fírmame acá. ¿Pero para qué me la pediste? Para ver si tenía fondos. Mirá si me afanabas el feca. Vamos, firmame acá. Pero el café te lo pago en efectivo. Lo que pasa es que hay muchos chorros dando vueltas, ¿viste? No quiero dinero en efectivo encima. Firma. No tengo virón. ¡Ah, qué casualidad! Yo sí. Clarito, ¿eh? Ahí. ¿Puedo leer lo que firmo? ¡Chuchi! ¿Estás desconfiando de mí? No. No lo puedo creer. No, pero... ¿Estás desconfiando de mí? No, Chuchi. Vos decidís, oxigenado. O firmás sin leer, o no somos más amigos. Pero, Chuchi, ¿tiene algo de malo que yo lea lo que voy a firmar? No. Entonces me dejas leer. Sí. ¿Vos sabés leer? Sí, Chuchi. Sí, ay, que me da cosita. ¿Por qué pienso que estás desconfiándome? No, Chuchi, no, 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 no. Ay, qué manito sube. Sí, vos estás hermosa. ¿Y tenés una amiguita hermosa firmaña acá? Sí, yo. Muchas gracias ¿Pero tú me vas a dejar así? Tómate otro feca Y me invito a la casa Juraría que no sé Pero sé que moriría Si me quedé en la mitad Por eso vuelo A otro sendero Para conocer El mundo de verdad Aún no es tarde Pero así me estoy sintiendo Y me aparecen tantos miedos Que no me dejan pensar Y tengo sueños De amores nuevos Y me cuesta imaginar Lo que vendrá Cambio dolor Por libertad Cambio heridas Por un sueño Que me ayude A continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte Y no algo Que no hay de alcanzar Júper A consolidar Música Juraría que no sé Bien lo que quiero Pero sé que moriría Si me quedé en la mitad Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de verdad. Aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo. Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Tengo sueños de amores nuevos, y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar.